En la segunda parte del módulo, Identificación de necesidades educativas en las escuelas y en la virtualidad, abordaremos los temas, Identificación y pautas para el abordaje de las necesidades educativas en la educación virtual e Inclusión educativa, casos prácticos de educación virtual. Con respecto al primer tema, Identificación y pautas para el abordaje de las necesidades educativas en la educación virtual, es indudable que las tecnologías de la información y la comunicación están generando un cambio en la sociedad actual y el ámbito socioeducativo no se ve al margen. Estos profundos cambios deben ser abordados y optimizados en la enseñanza. Es por ello que la formación continua debe promover el desarrollo de las competencias digitales. El concepto de brecha digital se refiere a la ausencia de acceso a la red y a las diversas herramientas que en ellas se encuentran, así como las diferencias que esto origina. La tecnología digital puede ser una fuerza natural que propicie un mundo más armónico. El aprendizaje y la participación están íntimamente relacionados. Esta variedad de formas de aprendizaje y de participación en los procesos educativos puede deberse a una serie de factores que se categorizan en factores funcionales, como todos los tipos de diversidad funcional, discapacidades, déficits, dificultades de desarrollo, etc. Factores socioculturales, como la pertenencia a diferentes grupos o culturas. Y finalmente los factores personales, que son las capacidades o competencias que difieren en cada sujeto. Por otro lado, el concepto de andamiaje educativo se relaciona con la siguiente metáfora. Un andamio es una estructura de soporte que nos sirve para poder construir encima de ella. Una vez que tenemos la construcción hecha, podemos retirar este andamio. En el campo educativo necesitamos andamiar a los niños desde su nivel actual de desarrollo y con este andamio ayudarles a pasar a niveles superiores. En relación a la inclusión educativa y casos prácticos de educación virtual, se abordarán los siete principios para las buenas prácticas educativas, al igual que recursos que puedan influir en que los ambientes educativos cuenten con estas buenas prácticas. Dentro de este tema abordaremos casos prácticos y ejemplos de inclusión en la educación virtual en nuestro contexto. Entender a los chicos como seres digitales nos va a ayudar a brindarles herramientas virtuales para su aprendizaje. Ya no podemos darle la espalda a la tecnología, sino al contrario, utilizarla como recurso para involucrarlos con el aprendizaje. Alonso, un niño con discapacidad intelectual, es estimulado por sus profesores y por su familia para utilizar la mayor cantidad de recursos virtuales disponibles como estrategias que le permitan responder a sus necesidades. Al utilizar materiales virtuales, el profesor debe considerar su motivación, sus dificultades y sobre todo sus capacidades. También utiliza estos materiales como una posibilidad concreta para el desarrollo e integración de Alonso con su grupo de pares. La pregunta que nos ayudará a autoevaluar lo aprendido en este módulo será ¿Qué entendemos por diversidad y de qué manera ésta se vuelve un reto en la educación virtual? La adaptación a los entornos virtuales nos recuerda que es importante no perder de vista la atención a la diversidad y al mismo tiempo nos presenta nuevas necesidades que pueden ser vistas como dificultades o como retos y oportunidades para el aprendizaje. Gracias. 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 Gracias.